Bueno, muy bien, nos vinimos de vuelta aquí a la casa de Azucena Gómez porque, bueno, la voz del mundo del crochet empieza a rodar ahora y empieza a, obviamente, a hacer partícipe a toda la comunidad que creo que ese también es una de las ideas. Primero, bueno, muy buenos días. Muy buenos días, encantadísima de que estén acá con nosotros nuevamente, con Laura, acá, que es la artífice, ¿no? Yo soy nada más que la presentadora. Te voy a sacar al lugar, Eli. Me está sacando al lugar. Bueno, sí, la voz del mundo del crochet, porque vamos a resucitar el crochet. Pero ella es la que tiene la palabra. Bueno, Laura, primero, bueno, gracias, muy buenos días. Contanos por qué el crochet y por qué te lanzaste a querer enseñarle a otros el mundo del crochet. Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿por qué el crochet? El crochet no es algo nuevo. No se sabe exactamente desde qué tiempos y en qué lugar fue que se inició todo esto, pero hay indicios de todas las culturas y en todos los lugares del mundo. Hoy le comentaba y hablábamos con Azucena que no nos olvidemos que Penélope salvó un reino tejiendo, simplemente tejiendo. Así que es muy antiguo todo lo que se conoce del crochet. Y en épocas de guerras y cuando fallaban las cosechas, las manualidades siempre y los tejidos eran el sostén económico de las comunidades. Por eso es algo que no se puede perder, hay que transmitirlo ahora en esta nueva era que estamos viviendo de camino al 20-30, siglo XXI, transmitirle y dejarle este oficio, este legado a los más jóvenes. Pero lo más interesante que tiene el crochet son los beneficios, los beneficios en salud. Porque el crochet relaja y baja los latidos del corazón. Es un antídoto contra el estrés. El estrés que vivimos todos los días y en el que estamos sumergidos que nos llenan de ansiedad. Porque esperar a que nos atiendan, esperar que llegue ese mensaje, que entre el mail. En las grandes ciudades están los colectivos, esperar un colectivo es un atentado a la calma. Y el crochet te da esa oportunidad. Es tan sencillo, no se necesitan máquinas, herramientas, ni siquiera una mesa. No necesitas nada. Con un bollito de hilo y una aguja solamente, puedes tejer en el auto, en una sala de espera, en la playa. Eso lo hace fantástico para todos. Y es tan furor que hasta los hombres tejen ahora. Porque se hizo virar la foto de un olímpico, de un atleta olímpico en las olimpiadas, que entre práctica y práctica él se sentaba a tejer. Porque reduce el estrés, canaliza la energía y a la vez te hace concentrarte. Tiene muchísimos efectos terapéuticos. Yo quiero aclarar un poquito lo de Penélope, que salvó el reino. Porque muchos por allí no lo sabrán. Penélope era esa reina que, como era el señor Ulises, se fue a la guerra y tardó años en volver. Y ella se tenía que volver a casar porque el reino tenía que tener el rey. Y entonces ella tejía de día cuando todos la veían y destejía de noche. Y así fue, como tejiendo y destejiendo, esperó a Ulises. Y Ulises volvió. Bueno, todo esto obviamente tiene un encuentro, ¿sí? ¿Lo van a decir ahora? Sí, el encuentro es este viernes 25 a las 20 horas en el Club del Rotary, en la sede del Rotary. Y están todos convocados.